Muy buenas a todos chicos y bueno vamos a hablar sobre la derrota de ayer en Champions de la Juventus de Turín de Cristiano Ronaldo contra el Olympique de Lyon que se adelanta en la eliminatoria y complica mucho la cosa para el equipo italiano, así que venga, vamos a ello Bueno pues vamos a hacer un poco el análisis del partido de ayer, que ayer no pude hacerlo con todo esto de Real Madrid City, Pideoración, etcétera, por lo cual no pude hacerlo, vamos a hacerlo ahora porque lo vi un poco así de rojo y creo que ha sido un partido sorpresivo y aquí sí considero que cayó la sorpresa El Olympique de Lyon derrotó a la Juventus de Cristiano Ronaldo, para mí una de las favoritas, por no decir la favorita de hecho mi pronóstico, he dicho que la Juventus iba a ser el campeón de este año, todavía puede serlo, por supuesto que sí la vuelta es en casa de la Juventus, por lo cual mucho cuidado, está todo muy abierto pero le va a tocar sufrir porque Lyon sinceramente ha sorprendido, porque ha tenido un planteamiento muy bueno y han sabido frenar a la Juventus, un gol que llegaría por parte de Lucas Toussard en el minuto 31 y a raíz de ese gol, el Lyon se replegó bastante, sabían que no podían encajar gol y así lo consiguieron porque como digo frenaron a Cristiano Ronaldo y a la Juventus el único que se salva de las críticas es Cristiano Ronaldo y las cosas como son ayer tiró del carro, ayer fue el único que lo intentó, que disparó, etcétera y considero que hubo un penalti a favor de la Juventus que no se pitó, un agarrón bestial y que no se pitó, o sea, no lo entiendo, pero por lo menos creo que debería haber sido revisado por el VAR yo creo que ayer fue penalti y como digo, imposible imposible la Juventus, ni un disparo a portería en todo el partido ni un disparo a portería en todo el partido y eso que comenzaron bastante bien en primeros 10 minutos dominó, encerrando a Lyon en su área pero a partir de ahí el Lyon despertó, metió el gol, etcétera y nada, la verdad que esta Juventus de Sarri no acaba de arrancar hace 3 o 4 partidos muy buenos, parece que cogen la racha pero luego una derrota otra vez 3 o 4 partidos que ganan, luego un empate y como que es muy irregular, tiene un gran bloque, tiene un gran equipo porque el equipazo que tiene la Juventus me parece que es bestial pero no acaba de ser esa Juventus sólida que era con Allegri sinceramente con Allegri veíamos una Juventus mejor trabajada una Juventus muy sólida en defensa que también atacaba muy bien y con Sarri da la sensación de que es un gran equipo pero que no da esa solidez ni esa seguridad que daba antes por ejemplo, los compañeros salieron a defender a Cristiano Ronaldo de que era un guerrero, que iban a la guerra con él también, etcétera y como digo, fue el único que lo intentó pero se le acabó un poco la racha esta porque Cristiano Ronaldo hay que decir que está muy bien que la liga italiana no para de marcar goles se está batiendo récords y Cristiano, como digo, es el único de esta Juventus que está a alto nivel junto a Pablo Dybala creo que Dybala también este año está haciendo un temporadón De Ligt ha despertado algo pero no es el matiz de Ligt que se espera que sea y como digo, esta Juventus genera dudas ¿puede remontar esto? puede remontarlo hay que recordar que la vuelta es en casa de la Juventus me extraña, me extraña que la Juventus no marque un gol me extraña muchísimo pero es cierto que Lyon también te puede marcar gol porque tiene pegada, tiene gente muy buena tiene gente de calidad y que te puede sorprender y por lo menos ya saben la clave de cómo frenar a la Juventus sobre todo lo que tienen que hacer en la vuelta es no encerrarse no estar encerrados porque si se encierran demasiado por mucho que sepan frenar a la Juventus la Juventus va a plantear otro partido y finalmente cuando un equipo se encierra suele salir mal suele salir mal por lo general así que como digo, eliminatoria abierta pero de momento la Juventus de Cristiano Ronaldo estaría eliminada y como digo, vamos a ver si dan la vuelta o no dan la vuelta sería un fracaso bestial si esta Juventus cae en octavos contra el Lyon que con todo el respeto del mundo es un buen equipo pero no es un equipo que debería eliminar a la Juventus porque por plantilla, por todo la Juventus debería pasar de ronda así que vamos a ver qué pasa pero ayer se ha hablado muy poco de esto pero la Juventus de Cristiano Ronaldo ha caído contra el Lyon y ni un solo disparo a portería así que lo he dicho como habéis visto vosotros el partido de ayer ¿cosa parece este partido? ¿creéis que la Juventus remontará al Olympique de Lyon en su casa? ¿creéis que sí? ¿creéis que no? ¿qué está pasando aquí? ¿os convence esta Juventus? ¿no os está gustando a nada? dejadme todos los comentarios por supuesto, ya sabéis dejadme like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo venga un saludo